No para un mes, ya no tengo más Mis sonrisas que se escapan, solo oídos sordos y palabras mudas Nada más, nada más ¿Y qué más da? Si vienes o vas, si regresas hoy por más Si pudieras observar, la explosión que se da, la marea que sabe a la mar ¿Y qué quieres tú de mí? Si ya no hay telas que teñir No hay más puertas que abrir, ni cielos nuevos que descubrir Para ti no hay esperanza, ni siquiera una mañana Que me pinte la ventana con trocitos de tu piel Con trocitos de tu piel ¿Y qué más da? Si vienes o vas, si regresas hoy por más Si pudieras observar, la explosión que se da, la marea que sabe a la mar Y hoy pido al viento gris que sopla hasta que no vuelvas más Nunca más Que mi vida te abandone y no volverte a pensar jamás Nunca más ¿Y qué más da? Si vienes o vas, si regresas hoy por más Si pudieras observar, la explosión que se va, la marea que sabe a la mar Para ti no hay esperanza, ni siquiera una mañana Que me pinte la ventana con trocitos de tu piel No hay más No hay más